Y en el pueblito paisaje se llegó a cabo el sexto concurso nacional de música popular La Tusa de Oro. Aquí les mostramos un poco de lo que se vive en este lugar. Se realizó en Medellín el sexto concurso nacional de música popular La Tusa de Oro, un evento cargado de amor y despecho. La iniciativa era hacer un concurso para dar la oportunidad a los nuevos cantantes de la música popular. La mayoría son aficionados y que no han grabado y de hecho nos está dando muy buen resultado. En este evento participaron 120 concursantes de varias regiones de Colombia, quienes fueron evaluados por el jurado conformado por el grupo Las Alondras y a los cerca de 5 mil asistentes. Toda mi familia es caucana, entonces desde muy niño me arrullaban con esa música. Lucho Bo, Julio Jaramillo, Oscar Agudelo y decidí inclinarme por esa música. La música popular de nuevo tendrá su espacio durante el Festival de la Tusa y el Despecho en la Feria de las Flores.